3 PECADOS CARDINALES, SEXO ILÍCITO, IDOLATRIA Y VIOLENCIA PARASA 29 AHAREMOT, SEXTA Y SÉPTIMA LIA LEVÍTICO 16, 1, 18, 30 AFTARÁ, ESEQUIEL 22, 1, 19, A 22, 1, 16, S ESCRITOS MESIÁNICOS MATEO 16, 1, 18, 35 AHAREMOT, SIGNIFICA DESPUÉS DE LA MUERTE LECTURA DE LA TORÁ LEVÍTICO 18, 6, 30 LEVÍTICO 18, 6 NINGÚN HOMBRE SE ACERCARÁ A SU FAMILIAR CERCANO PARA DESCUBRIR SU DESNUDEZ YO SOY EL ETERNO 18, 7 LA DESNUDEZ DE TU PADRE Y LA DESNUDEZ DE TU MADRE NO DESCUBRIRÁS ELLA ES TU MADRE, NO DESCUBRIRÁS SU DESNUDEZ 18, 8 LA DESNUDEZ DE LA MUJER DE TU PADRE NO DESCUBRIRÁS ES LA DESNUDEZ DE TU PADRE 18, 9 LA DESNUDEZ DE TU HERMANA, TANTO DE LA HIJA DE TU PADRE COMO DE LA HIJA DE TU MADRE TANTO SI NASIÓ DE ALGUIEN QUE PUEDE PERMANECER EN LA CASA, COMO SI NASIÓ DE ALGUIEN QUE DEBE PERMANECER FUERA DE ELLA, NO DESCUBRIRÁS 18, 10 LA DESNUDEZ DE LA HIJA DE TU HIJO O DE LA HIJA DE TU HIJA, NO DESCUBRIRÁS, PUES SON TU PROPIA DESNUDEZ 18, 11 LA DESNUDEZ DE LA HIJA DE LA MUJER DE TU PADRE QUE NACIÓ A TU PADRE, ES TU HERMANA, NO DESCUBRIRÁS SU DESNUDEZ 18, 12 LA DESNUDEZ DE LA HERMANA DE TU PADRE NO DESCUBRIRÁS, ES LA CARNE DE TU PADRE 18, 13 LA DESNUDEZ DE LA HERMANA DE TU MADRE NO DESCUBRIRÁS, PUES ES LA CARNE DE TU MADRE 18, 14 LA DESNUDEZ DE LA HERMANA DE TU PADRE NO DESCUBRIRÁS, NO TE ACERQUES A SU MUJER, ES TU TÍA 18, 15 LA DESNUDEZ DE TU NUERA NO DESCUBRIRÁS, ES LA MUJER DE TU HIJO, NO DESCUBRIRÁS SU DESNUDEZ 18, 16 LA DESNUDEZ DE LA MUJER DE TU HERMANO NO DESCUBRIRÁS, ES LA DESNUDEZ DE TU HERMANO 18, 17 LA DESNUDEZ DE UNA MUJER Y SU HIJA NO DESCUBRIRÁS, NO TOMARÁS LA HIJA DE SU HIJO NI LA HIJA DE SU HIJA PARA DESCUBRIR SU DESNUDEZ, SON FAMILIARES CERCANOS, ES UNA CONJURA DEPRAVADA 18, 18 NO TOMARÁS A UNA MUJER JUNTO CON SU HERMANA, PARA HACERLAS RIVALES, PARA DESCUBRIR LA DESNUDEZ DE UNA SOBRE LA OTRA EN VIDA DE ELA 18, 19 NO TE ACERCARÁS A UNA MUJER PARA DESCUBRIR SU DESNUDEZ EN SU TIEMPO DE SEPARACIÓN IMPURA 18, 20 NO YACERÁS CARNALMENTE CON LA MUJER DE TU PRÓJIMO, PARA IMPURIFICARTE CON ELA 18, 21 NO TRAERÁS A NINGUNO DE TUS HIJOS PARA QUE PASEN POR MOLEJ, Y NO PROFANARÁS EL NOMBRE DE TU ELOÍN YO SOY EL ETERNO 18, 22 NO YACERÁS CON UN HOMBRE COMO SE YACE CON UNA MUJER, ES UNA ABOMINACIÓN 18, 23 NO TE ACOSTARÁS CON UN ANIMAL PARA IMPURIFICARTE CON ÉL, LA MUJER NO SE PARARÁ FRENTE A UN ANIMAL PARA EL APARIAMIENTO, ES PERVERSIÓN 18, 24 NO TE IMPURIFICES POR MEDIO DE NINGUNA DE ESTAS COSAS, PUES A TRAVÉS DE TODAS ELLAS SE IMPURIFICARON LAS NACIONES QUE YO EXPULSO DE ANTE VOSOTROS 18, 25 Y SE IMPURIFICARÁ LA TIERRA Y YO RECORDARÉ SU PECADO Y LA TIERRA VOMITARÁ A SUS HABITANTES 18, 26 PERO VOSOTROS SALVAGUARDARÉIS MIS DECRETOS Y MIS JUICIOS, Y NO COMETERÉIS NINGUNA DE ESTAS ABOMINACIONES, NI EL NATIVO NI EL PROSÉLITO QUE HABITA ENTRE VOSOTROS 18, 27 PUES LOS HABITANTES DE LA TIERRA ANTES DE VOSOTROS COMETIERON TODAS ESTAS ABOMINACIONES Y LA TIERRA SE IMPURIFICÓ 18, 28 QUE LA TIERRA NO OS VOMITE POR HABERLA IMPURIFICADO, COMO VOMITÓ A LA NACIÓN QUE ESTUVO ANTES QUE VOSOTROS 18, 29 PUES SI ALGUIEN COMETE CUALQUIERA DE ESTAS ABOMINACIONES, LOS QUE LAS HAGAN SERÁN APARTADOS DE SU PUEBLO 18, 30 SALVAGARDARÉIS MI CUSTODIA PARA NO HACER NINGUNA DE LAS TRADICIONES ABOMINABLES QUE SE HICIERON ANTES DE VOSOTROS Y NO OS IMPURIFICARÉIS POR MEDIO DE ELLAS YO SOY EL ETERNO, VUESTRO ELOHIM CONTENIDO SEXTA Y SÉPTIMA LILLA, PARASA 29 LAS RELACIONES SEXUALES SOLO ESTÁN PERMITIDAS ENTRE UN VARÓN Y UNA MUJER QUE HAN ENTRADO EN UN PACTO MATRIMONIAL REGISTRADA ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, DURANTE LOS DÍAS CUANDO LA MUJER NO ESTÁ IMPURA POR SU PERÍODO MENSUAL. EL PACTO MATRIMONIAL NO ESTÁ PERMITIDO ENTRE FAMILIARES CERCANOS. CUANDO LA TORAH HABLA DE LAS RELACIONES PROHIBIDAS NO SOLAMENTE HABLA DE ACOSTARSE CON ALGUIEN PROHIBIDO SINO TAMBIÉN DE DESCUBRIR SU DESNUDEZ. ESTO NOS ENSEÑA QUE NO SOLAMENTE ESTÁ PROHIBIDO TENER RELACIONES SEXUALES FÍSICAS CON ESAS PERSONAS SINO TAMBIÉN MIRAR SU DESNUDEZ. LA PORNOGRAFÍA ESTÁ PROHIBIDA PARA TODOS, ESTO LLEVA A LA MASTURBACIÓN LA CUAL TAMBIÉN ESTÁ CONDENADA POR EL ELOÍN KADOSH. INCLUSO ESTÁ PROHIBIDO DESCUBRIR LA DESNUDEZ DE SU PROPIA ESPOSA DURANTE SU PERÍODO, SIN ACOSTARSE CON ELA. ESTO CONCUERDA CON LA ENSEÑANZA DEL MESÍAS QUE DICE, HABÉIS OÍDO QUE SE DIJO, NO COMETERÁS ADULTERIO. PERO YO OS DIGO QUE TODO EL QUE MIRE A UNA MUJER PARA CODICIARLA YA COMETIÓ ADULTERIO CON ELA EN SU CORAZÓN. Y SI TU OJO DERECHO TE ES OCASIÓN DE PECAR, ARRÁNCALO Y ÉCHALO DE TI, PORQUE TE ES MEJOR QUE SE PIERDA UNO DE TUS MIEMBROS, Y NO QUE TODO TU CUERPO SEA ARROJADO AL INFIERNO. Y SI TU MANO DERECHA TE ES OCASIÓN DE PECAR, CÓRTALA Y ÉCHALA DE TI. PORQUE TE ES MEJOR QUE SE PIERDA UNO DE TUS MIEMBROS, Y NO QUE TODO TU CUERPO VAYA AL INFIERNO. MATEO 5, 27, 30, CUANDO NUESTRO MAESTRO DICE HABÉIS OÍDO QUE SE DIJO NO ESTÁ CITANDO LA TORÁ, SINO LA INTERPRETACIÓN QUE LOS MAESTROS HAN HECHO DE LA TORÁ. LUEGO DA SU PROPIA INTERPRETACIÓN DE LO QUE LA TORÁ ENSEÑA. EL QUE IGNORA O RECHAZA EL CONTEXTO JUDÍO PUEDE INTERPRETAR LAS PALABRAS DE YESÚA COMO DICIENDO QUE VINO PARA CAMBIAR LA TORÁ. ESTO NO PUEDE SER PORQUE EN EL MISMO CAPÍTULO DIJO QUE NO VINO A CAMBIAR NADA, MATEO 5, 17, 19. LO QUE VINO A HACER ERA EXPLICAR LO QUE LA TORÁ ENSEÑA, LO QUE HABÍA EN EL CORAZÓN DEL ETERNO, CUANDO DICTÓ LAS PALABRAS A MOSÉ. EL CONTEXTO DE ESTA LILLA CONCUERDA BIEN CON LAS PALABRAS DEL MAESTRO, QUE NO SÓLO ESTÁ PROHIBIDO ACOSTARSE CON UNA MUJER QUE NO ES TU ESPOSA, SINO TAMBIÉN MIRARLA CON DESEO. QUE EL ETERNO NOS AYUDE A MANTENER NUESTROS OJOS Y NUESTROS CUERPOS LIMPIOS DE IMPUREZA MORAL PARA PODER SER PRESENTADO SIN MANCHA ANTE EL MESÍAS CUANDO VENGA. LAS RELACIONES SEXUALES PROHIBIDAS NO LO SON SOLAMENTE PARA EL PUEBLO DE ISRAEL, SINO TAMBIÉN PARA TODOS LOS HIJOS DE NOAH. DENTRO DEL MANDAMIENTO DADO A LOS HIJOS DE NOAH DE NO COMETER ADULTERIO TAMBIÉN ESTÁN INCLUIDOS TODAS LAS RELACIONES SEXUALES FUERA DE UN PACTO MATRIMONIAL ENTRE HOMBRE Y MUJER REGISTRADO ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. LOS HIJOS DE NOAH QUE VIVÍAN EN LA TIERRA DE KENA ANTES DE SER EXPULSADOS HABÍAN PRACTICADO EL SEXO LIBRE ENTRE MUJERES, HOMBRES Y ANIMALES. ADEMÁS HABÍAN DADO SUS HIJOS COMO SACRIFICIO A SUS DIOSES, LO CUAL PUEDE SER COMPARADO CON EL ABORTO PROVOCADO HOY EN DÍA. ESTOS PUEBLOS FUERON EXTERMINADOS Y EXPULSADOS NO SOLO POR HABER PRACTICADO ESOS PECADOS LIBREMENTE SINO ESPECIALMENTE POR HABERLOS PRACTICADO EN LA TIERRA SANTA. PRACTICAR LA HOMOSEXUALIDAD ES UNA ABOMINACIÓN. SIN EMBARGO SI UNA PERSONA TIENE DESEOS SEXUALES HACIA SU PROPIO SEXO NO COMETE PECADO SI LOS RESISTE Y LO SUPRIME Y CLAMA POR LIBERACIÓN AL ETERNO. SOLTAR EL DESEO Y LLEVARLO A LA PRÁCTICA ES LO QUE PRODUCE PECADO Y CAUSA EL JUICIO DEL ETERNO. EL ETERNO TIENE SUFICIENTE PODER, AMOR Y DISPOSICIÓN PARA AYUDAR A TODO EL QUE DESEA SER LIBERADO DE LA HOMOSEXUALIDAD, COMO ESTÁ ESCRITO EN UN CORINTIO 6, 9, 11. O NO SABÉIS QUE LOS INJUSTOS NO HEREDARÁN EL REINO DE ELOÍM? NO OS DEJÉIS ENGAÑAR. NI LOS INMORALES, NI LOS IDOLATRAS, NI LOS ADÚLTEROS, NI LOS AFEMINADOS, NI LOS HOMOSEXUALES, NI LOS LADRONES, NI LOS AVAROS, NI LOS BORRACHOS, NI LOS DIFAMADORES, NI LOS ESTAFADORES HEREDARÁN EL REINO DE ELOÍM. Y ESTO ERÁIS ALGUNOS DE VOSOTROS. PERO FUISTÉIS LAVADOS, PERO FUISTÉIS SANTIFICADOS, PERO FUISTÉIS JUSTIFICADOS EN EL NOMBRE DE LA DON YESÚA EL MESÍAS Y EN EL ESPÍRITU DE NUESTRO ELOÍM. BENDITO SEA EL ETERNO POR SUS NORMAS JUSTAS Y PODER SALVADOR. COMENTARIO, SEXTA Y SÉPTIMA LIYA, DIECIOCHO, SEIS, TRENTA, DIECIOCHO, VEINTI CUATRO NO OS CONTAMINÉIS CON NINGUNA DE ESTAS COSAS, PORQUE POR TODAS ESTAS COSAS SE HAN CONTAMINADO LAS NACIONES QUE VOY A ECHAR DE DELANTE DE VOSOTROS. TODAS ESTAS COSAS, PASUX 6, 23, HICIERON EN EGIPTO Y EN LA TIERRA DE CENAAN. AQUÍ VEMOS QUE HAY MUCHOS MANDAMIENTOS DE LA TORÁ PARA LAS NACIONES. SÓLO EN ESTE TEXTO HAY 24 MANDAMIENTOS QUE APLICAN A LOS GENTILES DE LOS 613 QUE FUERON DADOS A ISRAEL. LAS NACIONES QUE HABÍAN QUEBRANTADO ESTOS MANDAMIENTOS FUERON CONDENADAS POR ELLO. CASI TODOS SON DE CARÁCTER SEXUAL. PERO TAMBIÉN HABLAN DE QUEMAR A SUS HIJOS A UN ÍDOLO PAGANO, IDOLATRIA Y DERRAMAMIENTO DE SANGRE INOCENTE. POR ESTO SE PUEDEN ENCONTRAR EN ESTE TEXTO LOS TREZ PECADOS CARDINALES, SEXO ILÍCITO, IDOLATRIA Y VIOLENCIA. POR ESTOS TREZ PECADOS VIENE EL JUICIO DE ADONÁI SOBRE TODOS LOS HOMBRES, BENE Y NOAH, HIJOS DE NOÉ, COMO ESTÁ ESCRITO EN EFESIOS 5, 3, 7. PERO QUE LA INMORALIDAD, Y TODA IMPUREZA O AVARICIA, NI SIQUIERA SE MENCIONEN ENTRE VOSOTROS, COMO CORRESPONDE A LOS SANTOS. NI OBSENIDADES, NI INNECEDADES, NI GROSERÍAS, QUE NO SON APROPIADAS, SINO MÁS BIEN ACCIONES DE GRACIAS. ¿Por qué con certeza sabéis esto? Que ningún inmoral, impuro, o avaro, que es idolatra, tiene herencia en el reino del Mesías y del Eterno. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira del Eterno viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Las naciones tienen una responsabilidad delante de Adonai para cumplir los mandamientos de la Torá que les corresponden y si no lo hacen, vendrá su juicio tarde o temprano. Este texto nos enseña además que como la tierra de Israel es un lugar sagrado, los pecados que son cometidos allí son condenados más que si hubieran sido cometidos en otro lugar. 18-28 No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de vosotros. La tierra de Israel vomita a los moradores que comenten estos pecados inmorales. Por causa de que los hijos de Kenahán practicaban estos pecados, los hijos de Israel recibieron la orden de exterminarlos de sobre la tierra santa. En esta paraza están los mandamientos número 184-211 de los 613-184. Prohibición para los kwanin de entrar en el santuario en todo momento, Levítico 16-2. 185 Precepto de realizar el servicio de ofrendas el día de Yom Kippur, Levítico 16-3. 186 Prohibición de decoyar una ofrenda fuera del atrio del templo, Levítico 17-3-4. 187 Precepto de cubrir la sangre después de decoyar un animal, Levítico 17-13. 188 Prohibición de tener placer carnal con cualquier mujer que se encuentra en la categoría de Herba, Mujer prohibida, Levítico 18-6. 189 Prohibición de descubrir la desnudez del padre, Levítico 18-7. 190 Prohibición de descubrir la desnudez de la madre, Levítico 18-7. 191 Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del padre, aunque no sea la madre, Levítico 18-8. 192 Prohibición de descubrir la desnudez de una hermana, Levítico 18-9. 193 Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija del hijo, Levítico 18-10. 194 Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de la hija, Levítico 18-10. 195 Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija, Levítico 18-10. 196 Prohibición de tener relaciones sexuales con la hija de su padre, Levítico 18-11. 197 Prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana del padre, Levítico 18-12. 198 Prohibición de tener relaciones sexuales con la hermana de la madre, Levítico 18-13. 199 Prohibición de tener relaciones sexuales con el hermano del padre, Levítico 18-14. 200 Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano del padre, Levítico 18-14. 201 Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hijo, Levítico 18-15. 202 Prohibición de tener relaciones sexuales con la esposa del hermano, Levítico 18-16. 203 Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y su hija, Levítico 18-17. 204 Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hijo, Levítico 18-17. 205 Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer y la hija de su hija, Levítico 18-17. 206 Prohibición de tener relaciones sexuales con dos hermanas mientras las dos estén vivas, Levítico 18-18. 207 Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer en estado menstrual, NIDA, Levítico 18-19. 208 Prohibición de entregar a un hijo a Molech, Levítico 18-21. 209 Prohibición de tener relaciones homosexuales, Levítico 18-22. 211 Prohibición de tener relaciones sexuales con animales, Levítico 18-23. 211 Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer en estado menstrual, NIDA, Levítico 18-23. 211 Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer en estado menstrual, NIDA, Levítico 18-23. 211 Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer en estado menstrual, NIDA, Levítico 18-23. 211 Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer en estado menstrual, NIDA, Levítico 18-23. 211 Prohibición de tener relaciones sexuales con una mujer en estado menstrual, NIDA, Levítico 18-23. Gracias.